Víctor. Víctor, habla, que tú puedes hablar. ¡Ah, está aquí! ¡Hola! Hola, Claudia, querida. ¿Cómo estás? Bienvenida a Juntas y Revueltas. Mira, esta niña, Ana, es maravillosa. Me encanta. Ay, discúlpame que te diga niña, pero yo soy un poco mayorcita. Tú sabes, la mayorcita de las tres soy yo. No mucho, un poquito solamente, ¿ok? Entonces, esta belleza cubana, Ana, tiene un blog, Ana, que me encanta. Tiene un blog en Instagram que se llama Invitada Low Cost, donde da tips de fashion, de moda, donde da... Incluso a mí me parece que un poquito de protocolo de cómo uno debe vestirse para ir a una boda y todo eso. Me encantó. No sé si lo has visto. Sí lo has visto. Me encantó. Ya yo guardé un estilo que voy a probar y cuando lo tenga todos los elementos voy a tirar fotos, lo puse en mi historia para ver qué tal, para probar la práctica, qué tal el look propuesto, ¿eh? Que es un vestido verde hermoso que hay por ahí porque ustedes saben que uso tres colores nada más, negro, verde y blanco. Entonces, cogí el que es verde. Así que voy a probarlo. Muy recomendado. Cuéntanos, Claudia, ¿qué traes hoy? ¿Qué traes hoy? Les preparé varias propuestas para eventos, bodas sobre todo, en diferentes entornos porque aunque hay un... ¿sabes? En cada boda existe una etiqueta que la mayor parte de esas normas ya están un poco obsoletas, ¿sabes? O sea, no hay que seguirlas a raya, pero yo sí creo que como mismo no se va a un funeral en bikini, no puedes ir a una boda, no voy a decir incorrectamente, pero hay que mantener una cierta elegancia. Y preparé uno para una boda en la playa, muy común aquí en Florida. ¿Es esta? ¡Ay, qué bonito! Sí. Sí, todos los elementos son sobre lo low cost. El vestido es de Nostrum Rack. Casi todo lo del look, los pendientes, el bolso y las sandalias son de Express. Y bueno, aquí ven que uso en el bolso y las sandalias como elementos más naturales. El bolso imita como madera, la sandalia tiene un poco de rafia en la parte de delante y el vestido, por supuesto, súper vaporoso, el estampado súper tropical. Normalmente las bodas en la playa, ¿sabes? El terreno es arena, a veces ponen una plataforma de madera, lo que un tacón de punta fina no tendría ningún sentido. Y el segundo look es una boda ya más elegante. Digo elegante según el entorno. Pueden ser el salón de un hotel lujoso, una mansión. Ahí tenemos un vestido de tejido satinado, espectacular para la noche. Esto con las luces del lugar y todo el glamour, ¿no? En estas bodas suelen haber mucho dorado, muchos tonos metalizados. Por eso elegí unas sandalias de tacón fino con tiras, ahora está muy de moda esto de las tiras en el tobillo. Sí, qué linda. Sí. ¿Viste lo que tienen los pendientes y el vestido bello? Me encanta. Los elementos de que tienes coge... El vestido también es de Nostrom Rack, las sandalias son de Target, aunque no lo parezca. ¿Cómo es de Target? ¡Oh! Me encanta ver. ¡Qué bien! Esa es la idea. ¿Cuánto saldría este conjunto, Claudia? Este conjunto está sobre... Sí, está sobre los 200 dólares, todo incluido. ¿Para ti? Está buenísimo. Para tú, para tú, ¿eh? Para cuatro de México. Es extremadamente barato. y estos son, por ejemplo, el bolso negro, o sea, yo soy convencida que cada mujer debería tener un clutch negro de este modo, porque es que no solo lo vas a usar en esa boda, lo vas a usar cada vez que sacas un mierda por la noche con tus amigas de copa, te lo llevas, lo tienes y es súper práctico. O sea, estos bolsos es un básico súper necesario, igual que las sandalias metalizadas. Eso va con todo. Te pones un vestido estampado, un vestido negro, un vestido blanco, te van a servir. La próxima propuesta es para una... ¿En serio? Para una boda en una finca. Una boda en una finca que también es otro entorno un poco más informal, pero manteniendo la elegancia. Aquí tienes una manga, un estampado, sobre todo ahora un poco más otoñal para estas fechas de ahora. Aquí el otoño no existe como temporada, pero bueno. hacer un poco guiño. Yo no uso estampado, a mí no me gustan los estampados, pero eso está muy fino, la verdad. Muy bonito, ¿verdad? No, y además es un modelo que asienta mucho, ¿sabes? El escote en pico le favorece a casi todo el mundo. Está el balance de la manga larga con el largo del vestido que queda muy bien. Y el marcando cintura con la cinta, igual eso es una forma que favorece casi todo tipo de cuerpo. No fallas, no fallas. Créeme que yo tengo manos así, eso es directo, ¿eh? Tú te amarras aquí, la barriguita, tú te escondías, y usted para adelante. Exacto, marca cinturita y vas perfecta. Y sobre todo, lo importante de los estampados, perdón, lo importante de los estampados es que esconde mucho, ¿sabes? tenemos nuestros complejitos de que si un rollito por aquí, el estampado es perfecto. Pero no te engorda más, no te engorda más, Claudia, no te engorda más el estampado. Sí, tenemos dos más, tenemos dos más, tenemos dos. Que la pregunta es que si el estampado te engorda más. Usar estampado. Depende de cómo lo uses, depende de cómo lo uses. Por ejemplo, si tu problema, tu complejito está en la parte de arriba, o sea, tú, a hombros, lo que sea, evitarlo en las zonas de arriba. Pero si es abajo, o sea, es la inversa. Pero bueno, este vestido, como es corto, y es un estampado también muy amplio, oscuro, te va a disimular. Este vestido, estoy convencida que disimula mucho. ¿Dicen cuánto sale todo este conjunto? ¿Cuánto sale? Este conjunto es un vestido de express por 53 dólares. Los pendientes de Nostrom rack por 8, las sandalias de Nostrom por 84 dólares. Bueno, el calzado siempre es un poco más caro, pero evidentemente lo uso. No va a ser. Lo a ver en perita. Y el bolso son también de Nostrom rack por 50 dólares. ¿Sabes que yo nunca he comprado ahí? Te voy a comprarlo porque no he comprado ahí. Sí, mi amor. Yo compro en el estelio. ¿Sabes qué es lo que me pasa con el Nostrom rack, chica? A mí me pasa que es que me agobia ir porque como está todo tan... Pero la página web, la página web... Oh, en el online va a estar más organizado porque me agobia ir a la tienda y ver todo eso tan junto ahí. Tengo que estar buscando horas y horas para encontrar algo que me... Oh, online. Porque ahí lo busqué yo. Qué gran idea. Vamos a ver el otro. Y tenemos otro que es una boda informal. También se ve mucho por aquí. Gente que se casa en el patio de su casa, en la casa de la finca de los primos. Este es un look que yo creo que le sirve a todo el mundo para cualquier evento así un poco que te avisen de un día para otro. Y es otro... Y es un vestido que, por ejemplo, yo soy mucho de la compra inteligente. Este vestido lo puedes llevar a una boda con estos complementos y te lo puedes poner al otro día con una sandalia plana para ir a cenar por la tarde. Porque claro, tienes razón. Totalmente. Claro. Totalmente. Este es un vestido que vas a usar no solo para un evento. El vestido también es de Nostro. Y más o menos igual, este no llega a los 200. Nostro, publicidad, mi amor. El look completo. Nostro, no te lo usas. Está maravilloso. No, 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 no. Patrocina. Oye, bueno, tenemos dos... Tenemos dos look Mac, dos look Mac que te pueden servir para eventos informales. comuniones, bautizos, una cena con unas amigas, algo muy casual, pero sin perder la elegancia. Este es un mono, que también me encantan los monos para cualquier tipo de evento, porque incluso dentro de la etiqueta el mono está permitido tanto para día como para noche. O sea, te lo puedes poner a cualquier hora del día y vas a ir siempre al día. Pero son estos hoy cómodos para hacer pinos. Sí. Eso es lo malo. Este es que me no me gusta. Pero para Lucina. Pero hasta ahora todo me ha gustado. Las plataformas sí me gustan mucho. O sea, los zapatos bellos. Sí, esos zapatos. ¿De dónde son los zapatos? De Target. De Target. Oh my God. Sí. Hay que ir a Target. Y bueno, todo también. Voces, pendientes y vestidos monos son de nuestros ratos. Y bueno, como último, un conjunto de blusa y pantalón. Qué bonito. Que es súper elegante. Y esto es un look que es lo mismo que te puedes poner para ir a la oficina en algún evento así más de oficina. O como decía, una comunión. una cena elegante con amigas. Las blusas de pantalón son de Express. El tono es más espectacular. El tono de color es bello. Sí. Es un... Muy bien. Sí. Hay como que sí. A ver, en este conjunto el estampado está solo en la parte de arriba por lo que, por ejemplo, si eres como más menudita arriba y quieres aportar un poco más de volumen, esta blusa es perfecta. y el color del pantalón abajo te va a afinar. Es un pantalón de tiro alto con pata ancha, muy de moda ahora, que también es perfecto. Disimula cadera, marca cintura. Te hace más alta, ¿no? También, ¿no? Sí. Te alarga las piernas. Exacto. Te hace un efecto visual de las piernas más largas. Y, bueno, nada. Pregunta, una pregunta, porque tenemos muchas preguntas. No sé si en este habrá alguna pregunta para Claudia, si tienen alguna. No sé, pero son las 9 y 1 de la mañana. Sí. Nada más una pregunta para terminar. ¿Para ser pequeña es mejor ropa corta o vestidos largos? ¿Vestidos cortos o vestidos largos? Vestidos cortos. Vestidos cortos porque eso te va a... Pero, por ejemplo, pantalones. Un pantalón de tiro alto con pata ancha siempre te va a dar sensación de piernas largas, te va a afinar. ¿Qué pasa? Que si te pones un pantalón de piernas anchas, arriba tienes que evitar ponerte algo con volumen. O sea, tienes que ir al entalle en la parte de arriba. No puedes ir porque si no vas muy desalanzada. Y... Sí, sí. Y te puedes poner vestidos largos, como que no, pero claro, te tienes que buscar un vestido que no te ahogue el vestido. O sea, tienes que buscar un vestido largo, llevarlo con zapato alto y que no te ahogue. O sea, que no seas más vestido que persona. Perfecto. Sin mucha maldad, algo muy ligero. Brutal, brutal. ¿Verdad, Liu? Qué interesante, magnífico. Oye, Claudia, yo creo que vas a tener que venir más, ¿eh? Tienes que venir más porque es que es demasiado... Sí, buena información. Pero qué bueno, te gustaría porque Dani y yo hicimos una vez un video en Google. Claro que era de encontrar cosas y tal. Pero qué tal íbamos tú y yo a Google. Yo me acuerdo. Hacemos un... Hacemos un... Hacemos un conjunto a ver que se puede encontrar por allá. ¿Le gustaría? Perfecto. Deberíamos ir y grabarla a ver qué tal nos podemos encontrar desde Google. Así que ya estás invitada del nuevo, mi amor. Estás atrapada. Muchas gracias. Gracias. Oye, que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, ¿eh? Llevo 5 años. Es una celebridad. Es un perfil. Wow. ¿Cómo que es? Llevo 5 años, sí. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Aparte ya ustedes vieron la entrevista de ella en Alex. Ahí pueden escuchar su historia en el rancho. En el rancho. Maravillosa. Así que pueden buscarla para que ya escuchen más bien sus opiniones, sus ideas. Es de nuestra gente. Aquí no entra nadie que no sea... Sí, mi amor. Patriota. Aquí no entra nadie que no sea patriota. Sí, sí, sí. Entonces, nada. Esperemos que vengas más a menudo. De vez en cuando te nos traigas tips. Tengo muchas dudas, cosas que quisieras tocar que van con políticas. Bueno, tienes mi WhatsApp, me escriben cuando quieras. De vez en cuando vamos a hacer algo así para que, pues nada, para que además nuestra gente te conozca y para que nos enseñes a nosotras, de verdad. Así que muchas gracias. Gracias. Un beso grande. Dios te bendiga. Un placer. ¡Libertad! ¡Uy, qué día más lago, Lio! ¡Qué día más lago!